¡¿Qué p**** casasボjas?? ¡¿Qué p***se!? No p***se, no p***se con el asfalto. No p***se es lo que arrastraba. No p**** a el cuerpo de p*******. ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? No, 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 no. No, ¿qué se lo vas a dar? Si a este negro no se puede ni cuidar, mire. ¿Qué más? ¿22 grados te parece arrastrarlo así? ¿22 grados te parece arrastrarlo así? Fue algo muy doloroso desde el momento que lo vi cuando veo que esta persona trae en la moto arrastrando a Charlie, ¿no? Sí, ya está mucho mejor. Gracias a Dios. Es un pan de Dios, mirá lo que es. ¿Este animal puede morder a alguien? No. Ahí la vemos, se está durmiendo. Sí, no, pero hace rato ya. Pero no, se duro porque es así, ¿eh? Sí, es así. ¿Encontraste una familia? Ya tiene familia, se llama Yelen, la chica. Es de acá nomás. Yelen, la chica. Tensión. ¡Gracias por ver este video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! Gracias.